¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClub y en su nuevo evento. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas y también descubrir el evento. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra, podéis entrar en el sorteo del cuchillo del mes. ¡Este pedazo! Cada beat es lauter de más de 700 euros. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos GedosaPay que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, skins, Paypal, PaySafeCard y por último, criptomonedas. Chicos y chicas, es otoño. Viene el evento de Halloween. Estamos ya en octubre y como veis, pues son cajas temáticas, sobre todo los mexicanos. Os sentiréis muy, muy identificados. Así que chicos y chicas, esas son las cajas nuevas las que vamos a probar. Y luego, como siempre, le daremos caña al resto. No sé si hay alguna nueva. Está la de 700 euros, que me da un miedo de la hostia. ¡Empezamos con Truco Trato! Eh, alguna vez os contaré historias, chicos y chicas, porque tengo cada una. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Uy, mucha Deagle! ¡No es la caja! A ver, ¿esta caja qué es? O te tocan dos Deagle, que son un... Vale, tienes un 95% de posibilidades que te toque cuchillo, chicos y chicas. Esta caja pinta complicada. La voy a dar dos intentos más. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que buscar es un cuchillo. Por muy malo que pareja, es lo que tenemos que buscar, pero como veis, se pierde bastante dinerito. Por lo tanto, caja recomendada. Hombre, si tienes tu día de suerte, pues échale. Pero es un 5% de que te toque un cuchillo. Y fijaros, al final me ha tocado en tres intentos 67 pavetes por ahí, que vamos a guardar. Porque, chicos y chicas, necesito dinero. Porque, chicos y chicas, necesito dinero, ya que tengo que hacer una batalla de cajas con Martín. Por cierto, como siempre, en los nuevos eventos, chicos y chicas, aprovechad a abrir cuantas cajas podéis. Porque, como veis, he abierto unas pocas cajas y me dan un montonazo totalmente gratis. Es lo bueno de SkinClub. Oye, ¿te gastas dinero en mi página? Te lo devuelvo con cajas gratis. Así que hay que agradecerlo. Vale, está de 30 dólares. Está la nueva de Sun Liga, ¡el ojo! ¡Oh! ¡Han puesto ya las skis nuevas! ¡Oh! ¡Me ha sorprendido! ¡Muy rápido! Venga, vamos a darle tres intentos. Y vamos a ver si tenemos suerte. Imaginaros ese carambí. Sería maravilloso. Nos llevamos la nueva M4. La WP hiperbestia. Y la... ¿No está mal la WP hiperbestia? ¡Uh! 47 dólares. Me ha tocado esta otra Factory New. O sea, he tenido mucha suerte. ¡Ah, no! ¡Coño! O sea, que si te toca la nueva Statra... ¡Ojo! Pues a lo mejor me la saco, ¿eh? Porque es el mejor estado de la nueva M4-4. No sé si alguno de vosotros ha cambiado a la A1 ese. Ya me lo diréis en los comentarios. Los Code Red. ¡Uf! Aquí hemos palmado, pero con mucho gusto. Vale. Pues yo creo que vamos a ir a la tocha, chicos y chicas. Por cierto, seguimos cogiendo balance gratis. Cajas gratis. Gracias, Skin Club. Vale. Aquí empieza el drama, chicos y chicas. 150 dólares. ¿Qué es lo peor que nos puede tocar? Veo cuchillos... O sea, si nos toca la Fire Serpent... ¡Uy! ¡La nueva WP! Me descojono como me toqué. Me descojono. Tendría dos y la sacaría inmediatamente. Porque esa WP se va a revalorizar. ¡Una barbaridad! ¡Así que vamos al lío! Por favor, imagínate qué bonito sería. Vale. De momento, palmamos como unos campeones... Bueno, 15 dólares. Pensaba que iba a ser peor, la verdad. ¿Cuánto porcentaje hay? 42%, claro. 42% de ese Good Night. Que sea otra cosa, por favor. ¡Ojo! ¡No! Pues está, traca, que he palmado mucho. No, no tanto. ¡Ojo! Pues voy a palmar como de 20 en 20, que no es el gran drama. Pero, claro, una Vulcan, una Fire Serpent. Pensé que era una Fire Serpent. Me la saco inmediatamente. El problema es este. Que tienes una cara de este cuchillo, chavales. Tienes una cara. Lo voy a intentar por última vez. 4 intentos. 600 dólares que nos hemos gastado en esta caja buscando la WP. Y nos llevamos el Bowie. Bueno, al menos es distinto. Bueno. Pues he palmado 80, pavo. De 20 en 20, claro. Imagínate. ¡Uy! ¡Uy! Una batalla de cajas. Aquí podemos recuperar el dinero. 155, pavo. ¡Voy a por ti! Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Vaya puta mierda. ¿Quién ha ganado? ¡En ti va, mierda! ¡Ay! 40 dólares, chicos. Y chicas nos quedan. Vale, me quedan 40 pavos. Pues yo qué sé, tío. Te reto... Uy, uy, uy. Qué mareo me ha entrado, chicos, eh. Vale, pues... 40 pavos. ¿Dónde estás? Buscando. Los cuchillitos. Como me toquen dos vlogs ya. Nos despedimos del día de hoy. Venga, va, por favor. Un cuchillito que sea. Tremenda estampada me acabo de pegar. Todo se puede arreglar, chicos y chicas, en esta vida. ¡Vamos con los upgrades! Vamos al lío. Es que la M44 me gustaría conservarla. Vale, vamos a empezar primero por... Un buen upgrade, ¿vale? Uf, qué buena es esta acá, eh. Vamos a ver. A ver, voy a vender... Lo que me toque lo voy a vender. Porque necesito dinero para la batalla. Vamos al lío. 62,317. Por favor. Esquincla, por favor. Creo que sí. Creo que sí. Lo conseguimos. Vale, primer upgrade, chicos y chicas. Ya se han logrado. Tenemos el ACA que vamos a sacar inmediatamente. Pero antes... Esto se tiene que resolver. A ver, son 392. Son 400. O sea, necesito 600 dólares para arreglar lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Cómo están las ACAS de caras, tío? ¿Os imagináis? Fíjate que me gusta más este, eh. Voy a volver a confiar en la izquierda. Que sea lo que Dios quiera. Confío a veces en la izquierda, chicos y chicas. Por favor, por favor. Hay que ver con mucha fuerza. O sea, ¡párate! ¡Vamos! ¡Los upgrades! ¡Los upgrades! Gracias. Gracias. Menos mal, chicos y chicas. ¡Nos libramos! ¡Nos libramos de esta! Uf, han pasado muchas cosas el día de hoy. O sea, ha sido... Hemos probado las cajas. Hemos visto cuáles convencen más, cuáles convencen menos. El trade que, como veis, llega inmediatamente, chicos y chicas. Lo que necesito es que me apoyéis en este vídeo. Reventéis a likes. Depositéis con mi código para que siga subiendo este tipo de contenido. Y vamos a por Martín. Mañana pelea de 100 cajas. Pero hoy también hay otro vídeo. Así que no lo perdáis. Muchísimas gracias a todos de corazón por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!